Aquí comienza Calma Pueblo Programa de interés social y político que busca desarrollar la identidad local en diversidad Esto es Calma Pueblo Hola estimados amigos y amigas del programa Calma Pueblo Una nueva edición, un nuevo escenario político instalado en nuestro país Oye, ha pasado de todo durante estas semanas Ha habido nevazones, ¿no es cierto? Que ya están un poco en el olvido pero queda en la retina Eso lindo de la nieve, ¿ya? En San Fernando la verdad es que estaba todo tapadito ¿Para qué decir la plaza? Y también los cerros de aquí en los sectores Yo creo que todos tienen un buen recuerdo de aquello Una nieve muy democrática Sí En donde la gente del barrio alto no era la única que estaba disfrutando De la vacación de invierno Efectivamente, vacaciones de invierno La verdad es que eso fue simpático No trajo mayores consecuencias para la gente Pero sí en el barrio alto hubo problemas Y lo sigue habiendo, ¿ya? Sin duda La verdad es que los fríos están instalados, ¿no es cierto? Hay que abrigarse, hay que cuidarse Pero ya se avizora por ahí una primavera Linda, preciosa Porque los aromos, ¿no es cierto? Están amarillitos y están brotando, ¿no es cierto? De hecho ya están subiendo las temperaturas más altas también Están subiendo un poquito las temperaturas en la tarde Y eso para ustedes, ¿no es cierto? Con mucho cariño Ojalá que esta primavera sea muy buena para todos El siglo ¿Qué dice nuestro periódico? Este viernes se instalará la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela Y la verdad que el tema no es menor Los 545 miembros escogidos juramentaron Y comenzarán a sesionar el 4 de agosto Cuba Debates, Telesur y Caracas Dice que el presidente Maduro juramentó este pasado miércoles Y la Asamblea Nacional comenzará a sesionar La cual permanece en condición de desacato Se refiere a la Asamblea Nacional, el Congreso Y tendrá la posibilidad de actuar Sobre la base de cuatro instrumentos Dentro de los cuales se encuentran los actos y decretos constituyentes Que limitan e intervienen a cualquier poder público La verdad es que esto está muy bueno En el sentido de que usted puede tener una opinión diferente No al que tiene la prensa, no es cierto Anti-venezolana, en este caso anti-maduro Y aquí puede tener una visión diferente de aquel problemazo, no es cierto De democracia en crisis Que es en este minuto la que tiene Venezuela El siglo dice que el proyecto que despenaliza el aborto Fue despachado en el Congreso Tras dos años y medio de tramitación Y ahora será debatido en Tribunal Constitucional El debate del proyecto se traslada a este poder del Estado, no es cierto Hasta donde llegaron este miércoles la presidenta de la UDI Jacqueline Risenberge El senador de Renovación Nacional Francisco Chaguán En representación de 11 parlamentarios Para presentar el recurso con el cual pretenden declarar Que la iniciativa va en contra de la Constitución Este jueves los diputados del conglomerado presentarán otro recurso Y la presidenta Bachelet llamó este jueves al Tribunal Constitucional A que escuche la voz de la mayoría cuando revise el proyecto En otro aspecto hay que señalar que el pilar solidario ha otorgado dignidad a los adultos Hoy se cumplen nueve años de la implementación del pilar solidario Ya el que generó un piso en materia de protección social Entre otros aspectos, en la parte, diríamos, que tiene que ver con la cultura El Intijimani, entre comillas, de pie cantar 50 años de andar Es un símil de pie luchar que vamos a triunfar Porque la verdad es que el Intijimani ha hecho un tremendo recorrido A través de la historia de nuestro país con su música Influenciando, ¿no es cierto?, a cientos de generaciones Haciéndolos bailar, haciéndolos cantar Y haciéndolos vivir, esta es la realidad de nuestro país Guillermo Tellier, o sea, Guillermo Tellier El presidente del Partido Comunista Se encontraba, ¿no es cierto?, cuando cientos de personas marcharon desde la Plaza de Armas Con el candidato hasta el CERVEL, donde se entregarán Las 50.000 rúbricas Quienes va a entregar, ¿no es cierto?, Guillerm, Alejandro Guillerm Para inscribirse Ahí estaremos, ahí estarán los comunistas, ¿no es cierto?, para esta entrega solemne La verdad es que pueden ser más o pueden ser menos Recuerden que las firmas a veces suelen ser rechazadas Pero se ha hecho un trabajo exactivo en ese sentido Para que esté este candidato a pie firme ¿Y qué dice el video, estimado? Vamos a verlo, es algo curioso en todo caso Porque es ver a Beatriz Sánchez con Fernando Pausen Haciéndole una entrevista a Alejandro Guillermo Ah, ya, calma pueblo Calma pueblo No sé, yo no tengo encuestas propias Todas las encuestas que se hacen en Chile, creo que hubo una excepción Son todas usopolíticos Te ponen nombres, te sacan nombres, te suben candidatos Cambian la formación política ¿Tienes intencionalidad en las encuestas? Absolutamente, las encuestas en Chile son instrumentos de la política Cuando el candidato no va bien, que están respaldando las encuestas Se posterga, se cambian los criterios de hacer las preguntas Se cambian los cruces Y se muestra lo que se quiere mostrar porque son instrumentos de propaganda Por lo tanto, si tú te vas a hacer en la encuesta Vas a caer en el juego de quienes manipulan las encuestas para hacer política Ahora, las encuestas igual te favorecieron De todas maneras, más de lo que uno quisiera, de pronto Yo creo que el tema es que en Chile no hay transparencia en el tema de las encuestas Porque no son encuestas profesionales como en Estados Unidos Que miden pero con precisión Sino que son encuestas hechas con objetivos de ser parte de la política Si tú te vas a desmoralizar por lo tanto por eso, estás perdido Ahora, sí siento yo en la piel, porque yo tengo más intuición Que no fue un buen verano para el oficialismo El manejo del incendio, sobre todo al comienzo O este cuadro de desorientación que pareciera haber en la coalición gobernante Y su desencuentro con el gobierno Evidentemente que no marca en un buen momento Una vez que se ordene sobre el cuadro Yo creo que esto debería empezar a mejorar Alejandro, ha surgido Bueno, casi como un concepto ancla Esta idea de que tú no tienes ideas De que tú no tienes proposiciones para distintas cosas De que respecto de las AFP no has presentado un plan completo Respecto de qué hacer con las AFP O de las ISAPRE un plan completo de qué hacer con las ISAPRE Y eso se... ¿Alguien que lo haya presentado todo esto? No, 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 mi pregunta, sí, espérate Primero pregunto, porque a mí me exigían Cuando yo ni siquiera era candidato Pero Guillén no tiene programa Pero que sí, no es candidato Yo soy candidato formalmente desde enero E informalmente desde diciembre Cuando accedí a decir, bueno, ya voy Y no me ha pedido en tres meses que tenga el cuadro Alejandro, ¿qué elementos de evaluación Crees tú que la ciudadanía debe tener Para que tú si quieres llegues a ser candidato Si es que no vas a poder presentar alguna de tus ideas Hasta que sea posteriormente candidato Bueno, primero ¿Cómo se ha hecho tradicionalmente? Lo que está discutiendo en este momento en política en Chile No es el programa, es las listas parlamentarias Que es lo que le interesa a los partidos Punto uno El programa lo que van a hacer es mandárselo a un grupo especialista Que redacten un documento Que una vez conocido nadie va a preguntar más sobre él Pero en el caso mío lo han usado como una especie de elemento Es decir, no sabemos quién es Guillén Perdóname, yo llevo 25 años en los medios de comunicación Comentando todos los días Todas las semanas En radio y en televisión Mis opiniones del humano y lo divino Así que nadie puede decir que no conocen mis opiniones Pueden estar en desacuerdo Pero mira la paradoja Dicen, Guillén no tiene ideas Guillén es populista ¿Qué significa populista? Que propone ideas Que son imposibles de cumplir ¿No es cierto? Que son para congraciarse con la gente Bueno, ¿cómo puedes ser populista si no has dado tus ideas? O sea, es contradictoria la crítica que se hace Bien pues, Alejandro Guillén Un personaje de los medios de comunicación En conjunto con otros personajes de los medios de comunicación Que en este momento son ambos candidatos a la presidencia Un candidato que es independiente con apoyo de Nueva Mayoría Y una candidata que es independiente con apoyo de gente que se ha desprendido Del grupo de Nueva Mayoría Y que se ha desprendido incluso algunos partidos políticos para conformar otros Revolución Democrática entre ellos y demás gente Una política actual bastante ¿Cómo se podría decir? Bastante Extraña diría yo En el sentido de que Y lo hemos repetido muchas veces acá en el programa también En el sentido de que los partidos políticos dejan de tener la apertura que tenían en épocas anteriores A excepción del Partido Comunista Que el Partido Comunista a todo lo contrario Genera la mayor cantidad de militancia histórica Dentro del territorio nacional post dictadura Pero todos los otros partidos políticos como tratando de desprenderse de su rol De partido promete tal En donde por una parte tenemos a Alejandro Villel Pero con una candidatura independiente Con apoyo de otras personas de partido político Que no se coloca en el logo de su partido en la solapa Pero que en realidad sigue militando Es como contradictorio eso Y por otro lado Una candidata como es Alejandra Perdón Beatriz Sánchez Me confundo con la Alejandra Sánchez Beatriz Sánchez Beatriz Sánchez Que si bien tiene una historia de izquierda Tiene una historia de calle Tiene una historia incluso con el Partido Comunista Y con otros partidos de nueva mayoría Que en la actualidad Tiene un discurso desde los medios de comunicación bastante potente En donde a la gente le da a entender Que las personas que están en la calle actualmente no son políticos tampoco Entonces se provoca esta contradicción Hacia la población en donde por quien votaron Los únicos candidatos que en este momento están siendo abiertamente candidatos por partido político Y paradojalmente Son los partidos de derecha Son los partidos UDI, Renovación Nacional Que se conglomeran dentro de un grupo Evópolis por ahí entre mí también Que se plantean abiertamente como candidatos de un conglomerado Y a mí eso me causa una cierta preocupación No diría que nos causa miedo Que ya los miedos pasaron No tenemos el mismo miedo que teníamos años anteriores Pero sí nos causa un cierto sesgo de duda Cuando la gente que se declara abiertamente de un partido de derecha Se opone a estos partidos de izquierda En donde hemos sido los partidos históricamente más populares Y los partidos que han tratado de llevar A la palestra los problemas sociales Que tiene nuestra cultura nacional Entonces ahí se enmarca la candidatura de Alejandro Guillén Que también viene del mismo medio De comunicaciones que Alejandra, perdón, que Beatriz Sánchez Y yo en un momento determinado Entre broma y medio broma, medio en serio Yo dije ¿Por qué no fue Alejandro Paus? Que también es periodista, ¿no es cierto? Que también es periodista y también tiene una historia bastante poderosa En términos políticos y de persecución Fíjate que si a mí me preguntan ¿Por qué hay un candidato posicionado, no es cierto? De forma independiente Para este nuevo periodo presidencial Para la nueva mayoría Yo diría que efectivamente Tiene que ver con una cuestión social Yo creo que muchas personas en este país Les sigue pesando, ¿no es cierto? Y les va a seguir pesando y haciendo ruido Todo este asunto Que nos ha llevado a este desprestigio tremendo Que tienen los partidos políticos No así el Partido Comunista Que en ese sentido Ha salvado una situación Porque tiene una tradición de militancia En que es bastante exigente Exigente la postura del partido Y la actitud moral con que tienen que actuar los comunistas Porque si hubiese robado un peso Los comunistas en Soquimich O hubiese hecho boletas truchas A lo mejor habría hasta desaparecido El Partido Comunista aquí en Chile ¿Quién sabe? ¿No es cierto? Sé que lo que pasa con eso Yo tengo mi teoría a respecto Y la gente, disculpe, déjame terminar la idea Y la gente Ha preferenciado un candidato de izquierda Que ojalá sea independiente Me da la sensación Eso tiene un carácter popular De corrillo de voz Sin necesidad siquiera de instalarlo ¿No es cierto? En la gente Ahí está el candidato de izquierda ¿No es cierto? Que necesita que esté un poquito alejado De los partidos Pero trabajando con ellos Y en torno a un programa Por lo tanto Lo que va a ser fuerte Como lo ha sido fuerte En todo este periodo político de Bachelet Va a ser aquí el programa que se va a apoyar Es por eso Que ha ido tomando cada vez más fuerza El proyecto que lleva ¿No es cierto? La candidatura de izquierda De la nueva mayoría Por su programa Claro, no Yo el comentario que te iba a hacer Con respecto a los comunistas específicamente Y por qué los comunistas No tienen este impacto En el tema De los dineros De los préstamos Truchos Y de todas estas situaciones Yo creo que básicamente Porque el partido nunca Ha funcionado Con muchos recursos De hecho Como broma En algún momento determinado Uno de los candidatos Que alguna vez Apoyamos a candidaturas Decía El problema que tiene El partido comunista No es de ingreso O sea No es de egreso Es de ingreso Porque no funciona Con mucho dinero Y funciona Con la fuerza Que cada uno De los militantes Y cada una De las personas Que lo componen Tiene En base a lo que tú Planteas como consecuencia Como acción En función De la población La que representa Dentro de esto Hay historia Hay historia Porque tú sabes Que en el gobierno De la unidad popular De una de las cosas Que no pudo Acusar Pinochet A ninguno De los políticos No es cierto De izquierda Y a los comunistas Que tomó preso Fue precisamente El hecho Que no tenían Yayas En este sentido No había problemas En las cuentas Entonces No se les podía Procesar Por eso ¿Ya? Indudablemente Hay una historia Que nos respalda No es porque No tengamos plata Sino que yo pienso Que la política Tiene que hacerse Desde la moral Como la moral Que están tratando De levantar No sé de qué manera Los demócratas cristianos En este momento Bueno Es una moral Que está Sumamente cuestionada Cuestionada En juicio Tú sabes que hay de todo Cuando se habla de moral Hay personas Que definitivamente Son Yo diría Chauvinistas Esto es así 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 Y hay otras Que se abren No es cierto A otras cosas Sin embargo El tema De moral En la democracia cristiana Tiene que ver Con el dolor O sea Primero Tenemos Un Ricardo Rincón Sí Que está Procesado Por situaciones De violencia Intrafamiliar En donde En el discurso Tácito De Carolina Lo planteó Y se planteó A nivel de partido También La situación Que no salía A dar Oportunidad A personas Que estuviesen Procesadas Por estos motivos Para ser candidato Sin embargo Se valida Esa candidatura Lo que genera Una renuncia De un candidato Bueno En este momento Un diputado Probablemente tal Que Sergio Espejo Sergio Espejo La verdad La verdad Que no lo quería Nombrar Para no darle La importancia Que le están dando En realidad Siendo bien honesto Porque siento que No sé Con esto La larga Uno de los objetivos Que se le ha brindado A la DC Es aparecer En la palestra Y ver Quienes son Los que sacan Provecho De la situación Y dentro de ellos Está este personaje Sacando una vez Más provecho Porque recordemos También que Cuando estuvimos Con el conflicto De profesores También Candidatos De aquí Por allá Trataban De sacar provecho Tuvimos Tránsito De diputados Conversando Con nosotros O sea Recuerdo A la Torre Soluciones Ninguna Y cuando llegó El momento De votar Votaron En contra De las propuestas Correcto Recuerdo A la Torre Recuerdo A este otro Personaje Recuerdo Incluso A un Ramón Barros Que dijo Que no No iba a tener Más candidatura Resulta que ahora Parece que sí Y la Torre Que también dijo En su momento Que no iba a ser Más candidato Y ahora dice Yo estaría dispuesto Porque Como Espejo Ya no quiere serlo Yo podría tomar Esa plaza Entonces Este tema De arriba Revuelto Ganancia De pescadores Es donde Estamos circuncribiendo Y donde Estamos involucrando En política Una vez más Y eso es Lo que desprestija La política Y eso es Lo que desprestija Los partidos Y aquí es donde Entra a tallar Aquello que se llama Programa Un programa Permite a la gente Tener claridad Sobre lo que va a ser Un candidato A futuro Y si no lo hace Se le puede Pasar la cuenta Efectivamente A pesar de todos Los problemas Que puede haber No es cierto En la aplicación De un programa La gente capta Cuando se hicieron Los intentos Y estos no fueron Fructíferos Por diversas razones Pero se intentó Hacer Y la mejor manera Y eso a la larga Yo creo que la gente Lo tendría En su momento Que valorar O por último Decir Si efectivamente Hay un progreso Hay un avance En esto Pero se necesitan más Vamos a volver De vuelta Del video Con Con el tema De Que en realidad Nos atañe Bastante Y en lo que La gente más Nos comenta Que es precisamente El problema De los profesores Calma pueblo Aquí tenemos El tema Del hallazgo De deudas Y podemos dar La cifra El déficit Que hoy día Tiene el colegio Profesores Es decir Déficit Me refiero A deudas Vencidas Pagos Que nosotros Debiéramos Realizado Y que no Lo hemos hecho Alcanza La cifra De 1.823 1.823 Millones De pesos Ese es El déficit Financiero De lo cual La mayor parte Son cuotas Mortuarias Vencidas Es decir Colegas Nuestros Que fallecieron Y cuyas Familias No han recibido El beneficio Al que tienen Derecho Que es el pago Debemos cuotas Mortuarias Desde el 2014 Lo cual Es absolutamente Vergonzoso Diría yo Como institución Nos debe dar vergüenza Remesas Por pagar Que les debemos A regiones Es decir Parte de nuestro Presupuesto Que debe ser Destinado Para el uso De nuestras filiales Regionales Provinciales Y comunales Debemos 318 millones Y proveedores Por pagar 39 millones Este es el estado En que nosotros Recibimos el gremio Todo eso Está bastante Documentado En este informe Que es bien Completo Está Región por región Lo que les debemos Está la situación De las cuotas Mortuarias Tal como La señalé También el informe Contempla un déficit De los centros Vacacionales Centros vacacionales Nuestros Que administramos Directamente Como directorio nacional El Quisco Tongoy Casa del Maestro Y el Hotel De Iquique En total Arrojan Un déficit De 129 millones En su funcionamiento Eso también Por supuesto Es grave Y Tenemos también Un listado De municipios Que nos deben A nosotros Es decir Municipios Que habiéndole Descontado La cotización Del 1% Nuestros colegas No lo han pagado Al colegio Profesores Y en total Eso da 404 millones Es una situación Financiera Bastante compleja Todo esto Está debidamente Detallado Acá Está Esto fue Transparentemente Y claramente Informado A todos los Presidentes Regionales Y es una Información Que está A la vista Y que hemos Hecho Como medidas Que tenemos Que tomar Porque nosotros Tenemos un déficit De 1800 millones Que tenemos Que resolver No somos Responsables De ese déficit Como directiva Nueva Pero tenemos Que asumirlo No hemos Hecho cargo De esta organización Gremial Y por lo tanto Tenemos la decisión De asumir Este déficit Y buscar Formas Para resolverlo Para eso Tenemos el presupuesto 2017 Que fue aprobado Es un presupuesto Bastante austero En términos De que Restringe Mucho el gasto Por de pronto El gasto En dirigentes Nacionales Tiene una Importante Disminución El gasto En remuneraciones No vamos A contratar Asesores De manera tal De que Ahí también Hay otro ahorro Importante Pero A pesar de todos Los esfuerzos De ahorro Obviamente Un déficit De 1800 millones Es algo muy fuerte Muy grande Por lo tanto También el director Ha tomado La decisión De realizar La venta De algunas propiedades Que tiene Para poder hacer caja Y poder pagar Principalmente Poder pagar A las familias De nuestros colegas Que fallecieron Que nos debe dar vergüenza Que haya colegas Del 2014 2015 2016 Familias De sus colegas Que fallecieron Que cotizaron Toda una vida En el colegio Y que no se le ha pagado Su cuota mortoria Como establece Nuestro reglamento Y nuestros estados Calma pueblo Lo que no dices tú Lo digo yo O yo O tú ¿No es cierto? O él Comenzó la asamblea nacional Del colegio de profesores Este 3 de agosto Y El presidente Del magisterio Mario Aguilar Dio la partida Al evento Con la exposición De su cuenta anual Donde abordó Entre otros temas El contexto político Contingente Un informe Sobre las conversaciones De los directivos Ante diversas autoridades Por las problemáticas De los profesores Y finalmente Con un reporte detallado De la información Administrativa Y financiera De la organización gremial La asamblea Continuará Con la intervención De los delegados Y la posterior Votación Sobre la cuenta anual De la presidencia Por la tarde El tesorero nacional Abner Castillo Entregará Su informe financiero De la institución Y la auditoría externa El que será discutido Votado por los asambleíes Esto en un marco No es cierto De movilización Contante Ya aprobado No es cierto Por todos los estamentos Del colegio De profesores Y que Nos dan algunas luces Con el 1 de agosto Se hizo ya una actividad No es cierto Que correcto Efectivamente Que consiste En una protesta Por la nueva educación Pública NEP La NEP La NEP Si Una de las cosas Que sucede En el colegio Profesor En este momento Es que Se ha revirtido Un poco A ver Se revirtieron Los papeles En cuanto a las candidaturas En cuanto a los cargos Que tienen cada uno De los dirigentes Efectivo Pero siguen siendo Las mismas 10 personas Que están en el directorio anterior Que queremos partir Diciendo eso ¿Por qué? Porque se ha dado la suerte Dentro de las conversaciones Que se tiene con dirigencia Con las personas en general Que nos manifiestan Inquietudes con respecto A los profesores En donde dicen La directiva cambió Y la directiva es nueva Y la verdad es que Estamos contentos Con la persona Que asume como presidente Sí La verdad es que Es un presidente Bastante abierto Que tiene harto Harto abaje en los medios Por lo menos Pero lo que no me agrada Es que Sigue siendo la misma gente En donde también tenemos La figura de 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 Jaime De 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 Gracias No me acordaba Del nombre De Jaime Le pido disculpas Honestamente A mí Una de las cosas Que me molesta Un poco De 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 Está pasando lo mismo Que pasó con el director anterior En donde tenemos dos bandos Que están Que están trabajando En el colegio de profesores En donde tenemos Conflictos internos Que se evidencian En las asambleas Los profesores de las distintas comunas Y localidades de Chile Expresaron su descontento En distintos puntos del país En contra del proyecto de ley De nueva De nueva educación pública Motulúes Pero no fue masivo También Sí, correcto También Se hablaron de las deudas municipales A los docentes En especiales de San Fernando Se planteó también el tema De la inquietud En torno a la implementación De la creación de profesional docente Y resultados bastante precarios En torno a las mesas de trabajo Y aquí yo me quiero detener Sí Porque todos los directores Todas las personas Que están en el directorio Del colegio de profesores Estuvieron trabajando en las mesas Que se conformaron Para cada uno de los temas Que estaban conformando Que estaban generándose Para La nueva educación La nueva educación pública Y lamentablemente ahí Que es una voz Conjunta del directorio Del colegio de profesores Dicen que Las mesas Solamente sirvieron Para poder Comunicar diferentes cosas Pero no se llegaron A acuerdo En cuanto a discusión O sea Todo a la larga fue Escuchar, escuchar, escuchar Pero nada De lo que el colegio de profesores En su momento Con paros Con movilizaciones Con una serie De 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 Año 2014 2015 2016 No fueron tomadas en cuenta Para poder implementar Esta carrera profesional Docente Y además La política nacional De educación Si bien Es un avance Pero volvemos a caer En el mismo juego Este de las Negociaciones no negociadas Por así decirlo Y descalificaciones Y descalificaciones Porque se ha descalificado La mayor parte Del proyecto Así En su totalidad Como paquete Y la verdad Es que Se estaba luchando Por más de 26 años Por una Nueva carrera Profesional Docente Evidentemente No salió Como nosotros Esperábamos Los profesores Pero si evidenciamos Que hay ciertos avances Efectivamente Hoy día Un profesor Sabe Que tiene una carrera Y que puede Progresar en ella Hace Dos años Tres años Atrás Efectivamente Aunque Había No es cierto Voucher Para subir Sueldo Y todo eso Hoy día Sabemos que existe Una carrera Y seguramente Esta tendrá Que perfeccionarse Tendrá que De alguna manera Ir mejorando Aún más La situación De los profesores Además Aparte No es cierto De que Se sabe No es cierto Que si se va avanzando En los tramos De esta carrera Se va a ir ganando Un poco más De dinero Efectivo Eso es efectivo Es decir También tiene un tope Hoy día Gira en torno A los cuantos millones Podría llegar Al nivel De los dos millones Y medio Aproximadamente Una persona Una persona de excelencia Una persona de excelencia Experto dos Las hay Aunque usted no lo crea Existen esas personas Dentro del magisterio Que tienen esa condición Hoy día En la comuna De Santa Cruz Y un saludo Y un saludo A ellos Porque han hecho Un esfuerzo Importante Para lograr Ese sitial Y todos los demás Estamos combinados En una suerte De competencia Que esto es lo que Se reclama Y sigue siendo El mismo modelo Que teníamos Antes de la competencia Y la verdad Que esto Para los ojos Del común De la gente No es muy comprensible La verdad Es que nosotros Competimos toda la vida Estamos frente A un modelo Económico Poderosísimo En ese sentido Y no hay nada Que se haga Sin los esfuerzos Correspondientes Yo creo que Cuando se dice Que queremos Educación de calidad También queremos No es cierto Sueldos de calidad ¿Ya? Queremos que se nos Paguen las deudas Y ahí sí que Hay que poner El hincapié Fuertemente Porque no son Pocas las deudas Hacia los profesores Y que se respeten Las leyes Que están generadas Para poder mejorar Condiciones laborales De los profesores Tenemos muchos temas Que todavía Siguen dando vueltas Que tienen que ver Con el proceso De agudo laboral Que sigue siendo En este momento Estamos funcionando Con 70-30 Pero en realidad En la práctica No es tan efectivo Claro Para progresar 60-40 Tendríamos que mejorar Y regular De mejor manera Esta situación Que tiene que ver También con carácteres De tipo economicista Dentro de los colegios En función De la cantidad De docentes Que tendrían que estar Versus La cantidad de trabajo Que cada uno De los docentes Llega consigo Tenemos que ver Tenemos también Todavía el gran problema De una política nacional Educacional Que sigue basándose En tres tipos De colegio Que es el particular Sancionado Particular y público En donde todavía El traspaso Hacia el nuevo modelo Que se quiere implementar Está ahí Medio dubitativo Medio postergado Y la verdad Es que Da pie Para poder tener Una discusión A nivel De los municipios Con los profesores Con las personas Que estamos Cotidianamente Trabajando Dentro de los colegios Tenemos un problema Interno también Por supuesto Dentro del colegio Profesores En donde cada vez Es menos gente La que se incorpora A colegio Profesores Y más La gente Que son Estos que llamamos Habitualmente Los no colegiados La gran mayoría De los docentes Que ingresan Al sistema No ingresan Con este Baje histórico Que nosotros tuvimos En donde Fue tan cuestionado La organización Y fue tan Censurado Pertenecer A un sindicato O a un gremio Sin embargo En otras carreras Profesionales Pertenecer a un gremio Es casi un honor Y yo En este caso Siento que es un gran honor Pertenecer al colegio Profesores Fíjate A este gremio Que La historia Hace ver Que ha sido El único En toda la historia Que se ha preocupado De los sueldos De profesores Que están colegiados Y que no lo están Yo en eso Quiero ser enfático Y siempre voy a defender Al magisterio En torno a las luchas Que hemos dado Con toda la gente Y con todos los partidos Que están involucrados También fíjate Porque no es menor Estar haciéndole esfuerzo No solamente Del descuento mensual Que en realidad Termina siendo muy mínimo Pero sí En torno a los A los desgastes Incluso Que uno tiene Cuando tiene que escuchar A gente Que en realidad Muchas veces A lo mejor No ha tenido Ni pito que tocar Pero la hemos escuchado Y hemos necesitado De saber su opinión Sí Las deudas Deudas Y la poca responsabilidad Que han tenido Los alcaldes Con sus colegios Hay colegios Que están votados Digámoslo ¿Ya? Y que ahora Hay cierta preocupación La verdad Es que han estado votados Entonces Ni siquiera con pintura Para las salas ¿Ya? Con eso digo todo Con Yo creo que en todo esto Va a haber No cierto Actores educativos Que siempre vamos a estar Participando Los estudiantes Los docentes Los padres Los aporados Los asistentes De la educación Todos No cierto Involucrados En esto Que va a ser Esta nueva forma De tener La educación En nuestro país También Es importante Que se va a cumplir O se espera No cierto Que se cumpla Una Una condición Importante Que pasaríamos a ser De alguna manera Funcionarios Del sector público De los Y las docentes Y reconociendo Su especificidad En el estatuto De la profesión docente Y la carrera Profesional de docente Cualquier docente Cualquiera Podría saber Donde está ubicado ¿Ya? Y eso Con transparencia Con apertura ¿No cierto? En los medios Uno puede saber Perfectamente En qué lugar Está catalogado Antes no se sabía Nada Los profesores Hoy día Cualquier chileno Puede saber Cuánto ganas tú Cuánto gano yo Es decir En los profesores Se ha expresado Todo eso Que se llama Transparencia Y que a muchos No les gustaría Ni siquiera Que le miraran Su sueldo ¿No cierto? Bien fuerte Estas situaciones Al respecto En todo caso Con esta misma Bueno esta misma Administración Que se hace En las municipalidades En donde muchas veces También las leyes No son reconocidas Y no son planteadas O sea no son entregadas Al profesor Como corresponde El traspaso De un modelo Antiguo A este modelo nuevo Que es el modelo Carreo profesional docente Hay dificultades Con los ajustes En términos económicos Y una vez más Se generan dificultades En torno a profesores Que en algún momento O bien bajaron Mucho su sueldo O aumentaron su sueldo Sin saber por qué O sea Se sabe que es Por carrero profesional docente Pero el detalle De cada uno De los cálculos Y cada una De las estrategias Para poder subirlo Fue un poco irregular Hay muchos problemas Todavía con la asignación De BRP Hay dificultades Con los bienes Hay dificultades Con el mismo encasillamiento Hay una serie Dificultades en este momento Y es un proceso De estabilización Lamentablemente Este proceso De estabilización Genera Resquemora en los profesores Y genera ciertas Incomodidades Porque en muchos casos Y tenemos un ejemplo En muchos casos Han habido personas Que han perdido En este momento Alrededor de 100 A 200 mil pesos En su su sueldo Y eso es por este Proceso de reajustación Reajustar leyes Que antiguamente No se estaban tramitando No se estaban generando Con esto Despedimos el programa De esta semana Y agradecemos a ustedes Su sintonía Agradecemos el espacio Que nos brinda CNC Y síganos A través de Youtube Y a través de Nuestro Facebook Que es Calma Pueblo Santa Cruz Patricio Calma Pueblo Lo que no dices tú Lo digo yo Lo dices tú Lo digo yo Y ustedes Pueden participar Del programa Calma Pueblo Por supuesto Si usted tiene Una problemática Algo Que usted crea Que es conveniente Que se entregue A través de este programa Y usted tiene El coraje La gana De salir con nosotros Le invitamos Calma Pueblo Lo que no dices tú Lo digo yo Maldivo del alto cielo Estrella con sin reflejo Maldivo los azulejos Destellos del arroyo Maldivo del alto cielo La piedra con su contorno Maldivo el fuego del horno Porque mi alma está de luto Maldivo los estatutos Del tiempo Con sus bochornos Cuánto será mi dolor Maldivo la cordillera Maldivo la cordillera Maldivo el sante y de la costa Maldivo el señor Langosta Mi larga paja de tierra También la paz y la guerra Maldivo el dolor Maldivo la primavera Con sus jardines en flor Y del otoño el color Yo lo maldivo de vera A la nube pasajera La maldivo tanto y tanto Maldivo la solitaria Maldivo la solitaria Inunda de la bandera Maldivo cualquier emblema La de luz y la araucaria El trino de la canaria El corto y su planeta La guerra y todas sus retas Porque me hace que empezar Maldivo el ancho mal Sus puertos y sus caletas ¿Cuánto será mi dolor Maldivo el paisaje O fallecidos de tiempos Maldivo el frío Y 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 el frío ¡No será mi dolor! Al llivo por fin le canto, con el blanco lo amarillo, hoy mis dos y monaguillos, y mis dos sugeritando. Yo lo hago, continúo llorando, lo libre y lo prisionero, lo dulce, lo pendenciero, lo pongo en maldición. En griego y en español, por culpa de un traicionero, ¿cuánto será mi dolor? Calma pueblo que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo. Calma pueblo que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú. A ti te ofende lo que escribo, a mí me ofende tu playback que esté doblando en vivo, a mí me ofende cuando tú sobornas a la radio.